... ...a la asesora de ambiente y energía, Lelia Imoff, por favor. Y de los pioneros que eligieron el sur para su crecimiento quedan, vienen acá, están acá, quedan cuatro, hay tres. Ricardo, Eduardo y Esther Emilio, por favor. 75 años del almacén de Emilio. Y comenzó como autoservicio en Casa Emilio. Primero el almacén de Emilio, después autoservicio en Casa Emilio. Autoservicio Emilio, hermano. Siempre estuvo en el mismo sector de Rondito, en la esquina de Buenos Aires y Pisa, atrás de los ríos, como decimos siempre. Iniciado por don Benvenuto Emilio, descendiente de italiano. Nació el 17 de diciembre de 1920 en Arrufo, provincia de Santa Fe. Casado con María Nicolina Soldano, tuvieron ocho hijos. Benvenuto. Inaugura el empujante comercio en el año 1945, donde comenzó vendiendo fardos y alfalfa, leche, carbón, querosene que repartían una chata. Con el correr de los años, montó un almacén que supo armarlo con experiencia. Ah, Martincito, también este nieto de don Emilio. Bueno, en 1970 se incorporaron sus hijos Esther, Eduardo, Ricardo y Carlos. El negocio abastece de productos alimenticios al mercado interno y externo. En 1995 los nietos de sus fundadores se incorporan a la empresa, quienes le dan a la misma dinámica que el momento actual requiere. Don Benvenuto Emilio falleció en diciembre de 1998. En el año 2007, tras la incorporación de las nuevas generaciones, se abrió la posibilidad de expandirse y formar sus propios negocios. Distribuidad Sur, Eduardo Emilio e hijos, Emilio Hermanos de Carlos y Ricardo Emilio. Bueno, en estos días los vecinos de la ciudad recibimos una noticia que duele sobre todo a los que vivimos en el sector sur, ¿no? Emilio Hermanos, ubicado en la tradicional esquina donde se inició el almacén Don Emilio, decide dar fin a la actividad comercial, cerrando su atención al cliente. Seguramente se va a extrañar el atento y amable servicio que brindaron tantos años en el sector sur de la ciudad. 75 años de supermercado en el mismo lugar. Amigos, yo sé que Ricardo quiere decir algo, pero antes, si me permite, Carlos no está presente, pero envío una nota al Intendente Municipal. Voy a tomar solamente un párrafo de esta nota que me parece que es lo más importante, porque cuando hablamos de uno, y siempre tratamos de hablar bien, pero lo importante es que cuando de uno hablan otros, como en este caso, la nota es dirigida al señor Intendente Gustavo Ariel Benedetti, autoridades de la Municipalidad y público presente. Pero elegí este párrafo, me parece importante, de Carlos, y dice, leía un comentario en las redes sociales al pie de la publicación de nuestra carta que anunciaba el cierre de nuestro autoservicio. Un cliente, un amigo, decía, soy cliente desde el año 1979. La familia Emilio siempre ha sido generosa, simple y comprometida. En años donde la pobreza me seguía, con una inflación fuera de control, me fiaban hasta fin de mes sin cobrarme un centavo de interés. Y gracias a eso, podía darle de comer a mi familia. Gracias por tanto. Me parece que refleja los de ustedes, amigos. ¿Me cuesta bien el crófilo, por favor? Aunque si salió el sorteado, elegimos así democráticamente. ¿Está prendido? ¿Qué querés que te diga yo? Bueno, nosotros como familia de un creador como Nicolini... Arriba este micrófono, eres... Nicolini, bienvenuto. Bueno, nos dio esta misión a nosotros de seguir adelante. Bueno, creo que llegó un momento que ya se cumplió, así que le damos un fin a esto, que estamos muy agradecidos por ellos. Y por toda la gente que nos ha visitado en estos últimos tiempos, muchas gracias por todo. ¡Aplausos grandes! 75 años de nuestra historia. Pandemia, situación comercial y anímica también. Amigos, gracias, gracias a todos por estar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!